La captura de 13 personas por diferentes delitos, entre ellas 13 en la vereda al Dinde del municipio de Alcalá en poder de 5 armas de fuego, son los resultados operativos del séptimo distrito de policía en la semana que acaba de terminar. De igual forma la unidad básica de investigación criminal SIJIN logra hacerse diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Alcalá, en zona rural por el sector del Dinde, capturando a 3 personas, a los cuales se le halló 5 armas de fuego, puestos a disposición de autoridad judicial competente. Con las capturas mejora la seguridad en el corredor vial Cartago-Alcalá. Eso es un trabajo articulado que tenemos con nuestra unidad básica de investigación criminal, nuestra unidad básica de inteligencia y eso nace por información de la ciudadanía, por eso es importante recalcar que las puertas del comando de distrito están abiertas para la información, que se hace de una manera confidencial, se hace de una manera reservada para atacar frontalmente este tipo de bandas. Naturalmente con esto evitamos que tradicionalmente los atracos que nos estaban presentando en horas de la noche por el sector de Piedras de Moleri y Villarrodas, con esto afectamos directamente esta estructura. De otro lado, las autoridades evitaron un nuevo caso de extorsión a un conductor, el cual fue contratado para un servicio por el sector de Coloradas en Cartago. Son llamadas totalmente carcelarias que se nos presentan específicamente por este sector, por el sector de la vereda Coloradas, toda vez que aprovechan que en ese sector no hay señal de celular, hacen el falso servicio, llega el vehículo hasta un cierto punto, los llaman a manifestarle que no hay ningún tipo de servicio de fleta y no se trata de un caso de extorsión que tiene que consignar, pero son llamadas totalmente carcelarias. El día de ayer específicamente nos ocurrió un caso donde la ciudadanía nos da a conocer de manera oportuna, llegamos al lugar, nos apersonamos del mismo y de esa forma evitamos que la gente haga los giros que piden estos bandidos desde las cárceles, son llamadas netamente carcelarias. El comandante del distrito advirtió sobre un aumento que se viene produciendo en los casos de hurtos a residencias, especialmente los fines de semana. Los fines de semana, específicamente los días domingos, se nos ha incrementado el hurto a residencias, entonces por ello que por favor tienen los números de emergencia, tienen los números del centro automático de despacho de Cartago, para que todas esas personas que estén meridando más que todo en horas de la tarde, las viviendas que aprovechan cuando la gente se va a sus paseos, cuando va a misa, específicamente los domingos, vuelvo y repito, aprovechan mediante la modalidad ventosa, quitando las barras de seguridad de las rejas, entrar y hurtar lo que esté a la mano.